Llevan más de 50 años viniendo a los Sanfermines. Hoy es día de encuentro y esta casa de la calle Zapatería, no vamos a decir el número para mantener ese secreto, lo que hace es acoger a todos estos americanos que, como decimos, llevan muchísimos años disfrutando de nuestra fiesta y corriendo también el encierro, ¿no? Joe, Dizler, que ya le conocemos. Sí, hace 50 años que corro el encierro en Pampuano. ¿Y lo sigues haciendo? Todos los días, todos los días, me encanta. No hay nada en el mundo como Sanfermines. Es fenomenal. Y tanto te gusta que decidiste comprarte esta casa, ¿no? Ah, mi casa es... hay fotos en mi casa. Fotos de los Sanfermines. Desde el año 68, mi primer año 68. Y las fotos con mis amigos en las calles, mis amigos de Pampuano, de Navarra, Julen Medina, Chema Esparza, Joaquín Zuasti, Antanasio. Los más famosos corredores, maestros de maestros son mis amigos. Y las fotos en todas mis paredes de el encierro en Pampuano. No, Pampuano y San Fermín es única en el mundo. Tanto es así que, por ejemplo, Larry, yo creo que llora, ¿no?, un día antes de que se vayan a celebrar los Sanfermines. Pues es un poco y también lo espero con un poco de temor también, porque dices, oye, otra vez, 10 días aquí a aguantar. Pues es que me encanta. San Fermín me ha dado, pero muchísimo, ¿eh?, muchísimo. ¿Por qué te gusta tanto, Larry? ¿Qué es lo que tiene estas fiestas que son internacionales? Pues sobre todo mis amigos y antes los encierros. Pero en el fondo es la tradición y San Fermín y mis amigos. Es que es una reunión una vez al año. Mi mujer me dice que es mi semana de inmersión en inglés. Sí, señor. Y me imagino que esta casa, lo que suele pasar es que se ocupa completamente todas las habitaciones, ¿no? Este año en mi casa tengo un novillero de México un día y una famosa pintura de Valladolid, de Sevilla, Alfonso Rey, aquí. ¿En serio? Sí, señor. ¿Alfonso Rey? Alfonso Rey. Hay muchos amigos aquí, aquí en las camas. Es como un hotel, pero es fenomenal. Y también Jim Hollander, corresponsal de guerra. Jim Hollander, muy famoso, corresponde en fotógrafo. Sí, es fenomenal. Es como, es fenomenal. No hay palabras para explicar San Fermín. Es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa y lo que no puede faltar nunca es este pañuelo que tiene gran sentimiento para ti. Es muy importante para mí. ¿Su primer pañuelo? Soy miembro de Anai Tosuna. Dos americanos, norteamericanos, solo en este pañuelo. Mateo Carne, un gran corredor. Y yo, es un gran honor para mí. Todos los años, esta, cuando correr, es fenomenal. Gracias, Pampuona. Gracias. Esta fiesta es fenomenal. No, Joe se nos emociona y yo creo que a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad también nos emociona que venga, que vengáis aquí a disfrutar con nosotros de los San Fermines, que llevéis Pamplona en el corazón. Y vamos a decirle una cosa a Alberto. Alberto es navarro, pero te voy a decir una cosa. Todavía no has corrido el encierro. No te da vergüenza. Es que yo soy, o sea, yo soy muy nervioso y muy miedoso. Y muy prudente. Al encierro no me atrevo, Paula, no me atrevo. Esteban, de Estados Unidos también. Dice que es muy prudente, que es muy miedoso. Pues mira, lo que le vamos a hacer a Alberto es que se venga una tarde aquí. Le invitamos cuando termine el programa. Le van a invitar también a beber vino de Navarra, de la Deo, como tiene que ser. Y a disfrutar de los San Fermines.